¿Qué pasa chavales? Aquí el KK22 comentando que a los últimos 2 Warfare 3 duelo por equipos en Hard Heart Y nada, vamos a ver que partida nos sale, estoy jugando en equipos, ¿vale? Y nada, esperemos que no nos encontremos camparillos, porque es lo único que nos podemos encontrar chungo Vamos a ver 5, 4, 3, 2, 1, 0, vamos, por aquí, vamos, vamos ahí, vale Vamos a ver, por aquí Ya que todo el mundo va por el otro lado Madre Madre mía las copetas, tío Madre Madre de dios la escopetica, ¿cómo mete? A ver, vamos a recargar Van a venir por aquí seguro No, no por el medio no me voy a matar, porque van a estar todos ahí Vale Otro muerto Otro muerto Venga Vamos, va Por aquí ha salido Por aquí ha salido un de ese tío Por aquí tiene que haber un tío, ¿eh? Efectivamente Vale Este me mata El cabrón este me mata, tío Venga Helicóptero Vámonos Venga, otro paquete de ayuda ahí Que se queda anulado Vamos, va Joder Y mi helicóptero, tío ¿No mata o qué? ¿Eh? Ya tengo mi walli Chavales Ya tengo mi walli Espero que Que me Que mate con el walli bastante Venga Munición escasa Pues saco la otra Que también está escasa Oye No tenéis armas, tío No me jodáis Joder Que voy sin armas Madre Madre mía, tío No me lo creo, tío No me lo creo No me lo creo Que me vaya pasado eso a mí, tío Joder Que camperos, tío 14 Venga, doble buy Vamos allá Vamos a tirar el paquete este No me fío, tío De mi equipo No me fío nada Vamos Vamos a esperarlo Madre mía Llevaba una partidaza Partidaza en donde Las quisiera Mucho Vamos, va Y me ha jodido El campero ese Con la escopeta Oh, oh, oh Que están ahí todos Walli ¿Estás preparado? Hostia No estaba preparado Qué cagada, eh Chavales Vale Vamos a poner aquí Con el walli Ahora Vámonos Chavales Con el walli Vamos, va Lo que matamos Madre mía Me dice que ha pillado con todo Ah, que esta nota Este dando aquí por culo Venga, camperaco De mierda Venga 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 Chavales Entrad por aquí Si tenéis cojones Venga Hostia, no Venga Venga Más muertes por aquí Venga Otro ahí Venga Doble Vama Así Se mata a walli Campeando Cabrones Vamos Venga Yo me voy por el otro lado Porque esta gente Ah, ah, ah Uf, uf, uf Van todos con segunda oportunidad Y las guarradas esas, tío Vamos allá Salen de por aquí Seguro Salen por aquí Seguro Vamos No te tengo miedo Bueno, sí Visto Visto como no te tenía miedo Pringao A ti Porque me has saltado Me has pegado y un sarto A los sartarines Ahí como Madre mía Sartarines Vamos, va Me podía haber sacado la moja Chavales No por el campero ese De De Madre mía Vaya cuchillazos Meten, tío El juego este Pigan unos cuchillazos La Inti Que es que no me lo creo Ni yo, tío No se lo cree Ni el que la ha hecho Y nada, chavales Espero que os haya gustado Un 26-6 Eh Lo siento por no hablar mucho Estaba con mi Wall-E Y todo lo que he perdido Eh El Wall-E me encanta Eh Suscribirse Comentar Y un abrazo A todos Y hasta el próximo vídeo De modo Warfare 3 Chao Chau 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 Chau